Todos atentos a lo que van a presenciar, porque quedará grabado en sus memorias, por siempre y para siempre. Convirtiéndose en una nueva propuesta, en lo que a espectáculos se refiere. Aquí está ante ustedes. El Maniático 2.0 Está mezclando, está mezclando DJ José Duran El Maniático 2.0 El Maniático 2.0 Alor 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 Pinchando la música que te gusta Lo mejor de la música electrónica El Maniático 2.0 José Duran Aquí está la nueva generación del espectáculo Eterna, divina, música y pasión Se baila la noche, no es una ilusión El Maniático Somos y hacemos lo que hacemos, porque lo sabemos hacer El Maniático 2.0 El Maniático 2.0 Paso en el día por ciento El Maniático 2.0 El Maniático 2.0 Ibería 2.0 Tampo en el día por ciento Están Tampo en el día por ciento No es una ilusión Están Están El Maniático 2.0 José Durán José Durán El Maniático 2.0 José Durán El DJ oficial de este monstruo musical José Durán El Maniático El Maniático 2.0 El Maniático 2.0 sonando en la madre El Maniático 2.0 José Durán La creación musical El Maniático 2.0 El Maniático 2.0 En el mundo de la música José Durán El Maniático 2.0 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 Estás en presencia de la fuerza que rompe las barreras del espectáculo El Maniático 2.0 Está mezclando DJ José Durán Con un estilo único y diferente Con un estilo único y diferente El Maniático 2.0 El Maniático 2.0 José Durán José Durán El Maniático 2.0 José Durán Un espectáculo inigualable Hoy es noche de bebé Te quiero emborrachar Hoy yo voy a amanecer La fiesta no puede parar El Maniático José Durán Somos del Estado Sucre El Maniático El Maniático El Maniático 2.0 José Durán En mi cabeza hay una pistola Y voy a disparar Apuntin, 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 apuntin. El profesionalismo se demuestra con hechos. El profesionalismo se demuestra con hechos. El maniático 2.0 DJ José Durán. El profesionalismo se demuestra con hechos. El profesionalismo se demuestra con hechos. El profesionalismo se demuestra con hechos. José Durán. 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 José. José Durán. 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 José. 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 Gracias.